Las autoridades de la provincia de Hunan, situada en el centro de China, están utilizando la tecnología de reconocimiento facial para ayudar a vagabundos y mendigos a regresar a sus hogares. El último día de 2018, Tang Yaogu, de 33 años, pudo reunirse con su familia después de perder el contacto por más de cuatro años. Te puede interesar, estaba muy confundida. Alfonso Cuarón revela cómo conoció a Yalicha. Aparició los empleados de un refugio para personas sin hogar en la ciudad de Yongzhou. Yalicha O. Encontraron a Tang, quien padece una discapacidad mental, en una calle en junio de 2014. Él no sabía quién era ni de dónde provenía. El refugio publicó su foto y la información en periódicos y en la popular aplicación de noticias top.ciao.com, con la esperanza de encontrar a sus familiares. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. En octubre de 2018, el refugio comenzó a cooperar con la Oficina Local de Seguridad Pública, utilizando la tecnología de reconocimiento facial con el fin de ayudar en la identificación de los vagabundos y mendigos. Con esto, la policía encontró rápidamente la información de Tang, y luego el refugio contactó a su familia el 31 de diciembre. Había buscado a... mi hijo por más de cuatro años. Pensé que nunca lo volvería a ver, te puede interesar, revelan mensajes entre él. Chapo, su amante y Emma Coronel Tang, recordó que perdieron contacto con su hijo en una estación de autobús en la ciudad de Shaoyang, aproximadamente un mes antes de que lo enviaron al refugio en 2014. El reconocimiento facial, los nuevos medios y los macrodatos son algunas de las últimas tecnologías que las autoridades chinas están usando para ayudar a quienes se han extraviado de sus hogares a regresar con los suyos. Gracias a la mencionada tecnología, el refugio donde estaba Tang, ha ayudado a 35 personas a encontrar a sus familiares desde octubre pasado.